Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de tus ojos, tus labios crecé Así como se fue, así vendrá, sin alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño Hacernos una verdad Así como se fue, así venderá, en alas de lucha, que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó Es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca veré Por siempre, siempre, siempre Música Sé que sigo siendo primero Único y verdadero Y que nunca te fallé Nunca te fallé No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte La, 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 la Mi amor Música 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 Llegó una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad Será que se te olvidó A razón que no querías Tal vez de mí no te tenga nada Y yo estoy loco por estrenarla Tienes que bien y que vaya Y yo estoy solo en la vida Música 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 No será. Era la tercera vez que no se mezclaba. La cuarta vez no llegó de un señal de vida. Yo creí que el amor rompaba. No me quedaba, solo me quedas a por a nada. Mi recorrer es el amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy tardiéndome por las calles. Si no es contigo, no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy tardiéndome por las calles. Si no es contigo, no son iguales. Y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. Y voy perdiendo mejor las calles. Si no es contigo, no son iguales. ¿Qué va? ¿Qué va? De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. Mi rencor se ve en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. Y presiento que ya nunca más no será. De vuelta la tristeza, nuestro fantasía herida. Cuando me ríe tu cabeza dura, de vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, que entiende bien y que va, y ya estoy solo en la vida, mi vida. De vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, y yo que creí que el amor rompaba, solo me queda sabor a nada. De vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, otra vez. De vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, otra vez. De vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, otra vez. De vuelta a la tristeza, loco hasta si herida, otra vez. La tristeza, loco hasta si herida, otra vez. Curarían más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos dan la vida, bendita tentación Y acá de honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca, sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada, de ti no quiero nada Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras veías y me metías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya no ves la vida que cobró fue a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me metías y te murgabas de mí Ya no ves la vida que cobró fue a ti Sé que estás arrepentida, no te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya no ves la vida que cobró fue a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya no ves la vida que cobró fue a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya no ves la vida que cobró fue a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará A mí Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor No, 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 no Yo no te prometí, nunca te prometí Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Y regresé Tú me haces falta Si las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si tengo amores, que sea contigo Si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces tanta falta, amor Por amor Na, 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 na Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y por qué me haces falta Y por qué me haces falta Regresé Y esa vez Por tiempo interminido Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Las noches Las noches como un fantasma Tanta falta, amor Tanta falta, amor Sonido Y la voz Y la voz Y la voz Que el tiempo no olvidó Que el silencio anda junto, escuto tu voz y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Que el que en mis sueños, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, ay, amor. Que el que en mis sueños, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, ay, amor. Que el silencio, no son viejos momentos, que se olvidan con el tiempo y muerte, y con la visión. Es imposible, sacarte de mi ser, no llego a agradar, tus deseos en mi piel, y en cada parte mía, te escucho en la cocina diciendo, Willy, escucho tu voz y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Que el silencio, por lo que quieras olvidar, yo lo consigo, y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Que el silencio, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, ay, amor. Que el silencio, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Que el silencio, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Con lo que quieras escapar, yo lo consigo, y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. Que el silencio, por lo que quieras escapar, yo lo consigo, y es que no puedo, sacarte de mi beso de todo el mundo. De esas pequeñas cosas, de esas pequeñas cosas Porque no puedo sacarte de mi mente, ha sido imposible sacarte de mi ser Que no puedo sacarte de mi mente, he tratado de creerme que es lo que yo siento Que no puedo sacarte de mi mente, todo supo valor a tu amor Cuando ofrecía tu calor, con lo que pasó Oh, venena Oh, ven Oh, ven Oh, ven Aquí te soltas Y como De esas cosas, de esas pequeñas cosas Que no puedo sacarte de mi mente, ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Que no puedo sacarte de mi mente, he tratado de creerme que es lo que pasó Y de mi piel Y de mi piel Gracias. 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 Gracias.